Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar hoy en la Real Academia de Ingeniería. Uy, están acoplados. Sí, a lo mejor. Estamos en la Real Academia de Ingeniería de España. Es una tarde muy especial porque la verdad que estamos en uno de los sitios más bonitos de Madrid. Creo que pocas sedes son tan sumamente antiguas como es esta sede, quizás sea de las más antiguas que tenemos en Madrid. Ahora nos lo contará el excelentísimo señor don Antonio Colino, que es el presidente de la Real Academia de Ingeniería. Saludo a los excelentísimos miembros de la Real Academia, a todos los compañeros y amigos del Instituto de Estudios Madrileños, y como no a mi compañero que coordina este ciclo de conferencias, el excelentísimo señor don Francisco González de Posada. Creo que este palacio, al final de la conferencia, don Antonio va a hacernos a todos un circuito para que lo veamos. Va a ser un circuito increíble porque veremos el palacio del siglo XVII y del siglo XVIII, la construcción del siglo XVIII, pero veremos también la sorpresa que está escondida en los sótanos de este edificio. Con lo cual, creo que todos ustedes van a salir gratamente sorprendidos, los que no lo sepan, de lo que se encuentra en los sótanos y que no les voy a avanzar para que cuando bajen sea una sorpresa para todos. Ya es la última de las conferencias sobre las reales academias, en una de las reales academias, porque tenemos todavía otra conferencia que dará nuestro compañero don Francisco González de Posada, que será un poco un compendio de lo que son todas las reales academias que tenemos en Madrid. Y esa conferencia, ya les adelanto a todos, que se va a emitir, va a darse en la sede de la Universidad Complutense, en el salón de escalonado que tiene la Universidad Complutense en San Bernardo 49, acogidos también por la Real Academia de Doctores. Con lo cual, creo que es un color pleno, que tengamos nuestra última conferencia en un lugar tan señalado y tan impresionante como es también San Bernardo 49, donde está el Instituto de España, donde está la Real Academia de Doctores y donde están las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Así que, sin más, y desde este maravilloso edificio, en esta calle de Don Pedro, que se llama de Don Pedro por Don Pedro Álvarez de Toledo, y bueno, pues que nos van a contar ahora por qué en este sitio tiene este nombre y por qué se instalaron aquí. Les dejo a todos ustedes con don Francisco González de Posada, que va a presentar al conferenciante de esta tarde. Muchísimas gracias. Primero nos van a poner un vídeo sobre la historia de la Real Academia, sí, antes de que hable Don Francisco. Bienvenidos a la Real Academia de Ingeniería. Os vamos a mostrar hoy cómo es su sede, el edificio en el que antiguamente estuvo el Palacio de los Marqueses de Villafranca y después los Condes de Vellé. Estamos en su escalera principal, es una escalera de principios del 20 y en ella se nos presenta a los siguientes propietarios que hubo después de los Marqueses de Villafranca en el edificio a los Condes de Vellé. Tenéis el escudo de la familia con el manto de grandeza de España y se van viendo los detalles del blasón de Pinohermoso, el blasón también del condado de Villa Leal, el blasón del condado de Vellé, además de la medalla de la orden de Carlos III y la banda de la orden de la reina Maya Luisa de Parma. Este es uno de los antiguos salones del Palacio, este es uno de los despachos de la Real Academia y aquí a mi derecha podéis ver una de las chimeneas que se conservan en el Palacio, es una de las más interesantes, tiene unos detalles muy bonitos en la talla, es una serie de figuras de pájaros y de ratones. En el techo se conservan pinturas murales de finales del siglo XIX, son de Joaquín Baumonde, es uno de los artistas que trabajó en el Palacio y en los extremos de la pintura podemos ver otra vez el escudo de la familia, ya con más detalle, por una parte a la izquierda está el de Enriqueta, el condado de Pinhermoso que luego se va a convertir en ducado de Pinhermoso en 1907, con la roca de Togores, la luna, las flores de Lis, la estrella, las ondas de mar y en el otro extremo el de su marido, el de Pablo Pérez Seohane, el segundo conde de Vellé, donde ya aparece el torreón con el centinela postado en la puerta vigilando y las flores de Seohane a cada lado. Esta es la actual sala de juntas de la Real Academia. En la época de los condes de Vellé, aparte de la zona de recibimiento, en el techo se conserva el artesonado de esa época, es un artesonado con casetones con motivos florales, es de escayola, era algo bastante habitual en esa época. A mi espalda está la chimenea, que es lo que más llama la atención. Sabemos por Montecristo, periodista de sociedad, que escribe a finales del XIX y principios del XX, que la chimenea la habían traído los condes de Vellé desde una de las propiedades que tenía Enriqueta Roca de Togores en La Roda, en Albacete, en la antigua casona de la familia Villaleal. También podemos ver encima de cada una de las puertas que rodea la sala, de nuevo, los escudos alternándose de Pablo Pérez Seohane y de Enriqueta Roca de Togores y el repostero con el emblema de la Real Academia de Ingeniería. Esta es la antigua sala que se utilizaba como despacho y como biblioteca con los condes de Vellé. Siempre que en el edificio veamos uves, en las chimeneas, en algunas de las decoraciones, es por estos condes y no por los marqueses de Villafranca, aunque los dos títulos empiecen por la misma letra. La mayoría de estas decoraciones las diseñó y las ejecutó Arturo Mélida y una de las características de Arturo Mélida es que siempre firmaba todos los trabajos que realizaba. Era un artista muy polifacético, muy prolífico, de formación era arquitecto, pero también fue pintor, ilustrador, diseñó monumentos y, por ejemplo, aquí en las piezas cerámicas que utilizó para la decoración de esta sala, podemos ver repetida muchas veces su firma. Este es el salón de baile, es la sala más especial, más singular del antiguo palacio. La decoración sigue siendo diseñada y ejecutada por Arturo Mélida y, aunque dentro del eclecticismo e historicismo tocó distintos estilos decorativos, a la hora de decorar un salón de baile, las decoraciones siempre tenían que ser neobarrocas, muy abigarradas, muy envolventes, que cubriesen las paredes, los techos y por eso tenemos los espejos, las molduras, los dorados y vemos distintas escenas y alegorías. En las paredes podemos ver faunos y ninfas, también podemos ver las estaciones encima de las puertas y luego los ángulos del techo alrededor de ese cielo con flores y con nubes podemos ver alegorías de las bellas artes, la escultura, la pintura, la arquitectura. Otra de las estancias importantes del palacio era el comedor de gala. En ese periodo los comedores se intentaba que fuesen espacios oscuros y sobrios, que es precisamente lo que podéis ver aquí, en los que predominase el uso de la madera y de las imitaciones de madera. Se conserva algo del mobiliario con las vitrinas y los aparadores y, por supuesto, la chimenea. A partir de los años 60, cuando el edificio deja de ser una residencia, va a ser uno de los comedores del famoso restaurante Puerta de Moros, que estuvo abierto durante esa década. En el patio podemos ver el exterior de la antigua galería que servía como jardín de invierno. Toda esta estructura con las columnas de fundición y que por encima ya sí que tiene la galería cristalada con la estructura metálica. Antiguamente, por dentro estaba llena de plantas, de flores, con muebles de asiento, butacas, sofás, algunas mesitas. Y eran espacios muy agradables para estar durante los meses de otoño, de invierno, cuando no se podía estar ya tanto en el exterior. Llegamos a una de las sorpresas que conserva la sede de la Real Academia de Ingeniería y es parte del trazado de la muralla medieval cristiana, que se levanta tras la conquista cristiana a finales del siglo XI y al principio del siglo XII. Vendría desde el este, cerca de la iglesia de San Andrés, donde estaba la Puerta de Moros, que era uno de los accesos. Es una muralla realizada con siles, con pedernal. Las partes que veis de ladrillo son reparaciones posteriores. Es de mampostería irregular y se conservan bastantes metros y bastante altura. Por otro lado, el edificio también tiene en su parte inferior parte de un viaje de agua, que era una de las canalizaciones que se utilizaban para el suministro de agua potable para la población. Ese viaje de agua, curiosamente, en la época del restaurante Puerta de Moros, se utilizó como bodega. Y aquí terminamos el recorrido por el Palacio de Villafranca, por la sede de la Real Academia de Ingeniería. Esperamos que os haya gustado y os esperamos pronto. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ingeniería, ilustrísima señora presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, me cabe el honor de presentar a un muy ilustre compañero ingeniero de caminos, canales y puertos. Acabó la carrera en el año 1971, hace ya mucho tiempo, como pueden ustedes observar. Lo que yo no quería recordar es que cinco años antes, es decir, 55, acababa yo la carrera. Bien, si no pongo como contexto brevísimo lo que era el ser ingeniero de caminos en aquellos tiempos, no podríamos entender el currículum de don Antonio Colino, como el de tantos otros ingenieros de caminos de aquella época. Solo unas anécdotas. De todas las profesiones existentes a lo largo de la historia de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el mayor número, desde sus orígenes, eran ingenieros de caminos. Todavía hoy, de aquella época, quedan tres. Pero, por si fuera poco, en las tres secciones que tienen, exactas, físicas y naturales, hay un ingeniero de caminos en exactas, un ingeniero de caminos en físicas y otro ingeniero de caminos en naturales. Otra anécdota, también importante, para que veamos lo que significaba la ciencia en la Escuela de Ingenieros de Caminos de aquella época, es que el número uno y el número dos de la primera promoción del Plan 57, el que nos une, el que nos une, los dos concluyeron, desde muy jovencitos, siendo catedráticos de física y habiendo hecho simultáneamente la carrera de físicas. Y la tercera, que nos va a centrar perfectamente, tercera anécdota o tercera visión contextual, es que en nuestro plan de estudio, por lo menos en mi época, teníamos tres asignaturas de nuclear, del año 61 al 65. Física nuclear en primero, después de haber pasado el selectivo y el curso de iniciación, física nuclear en primero, ingeniería nuclear en tercero y centrales nucleares en quintos. Y teníamos, el que entonces era el primer catedrático de la Universidad Española en estas disciplinas, Federico Godez Echevarría, ilustre profesor y, obviamente, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, en esos momentos, vamos a decir, míos, y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Y qué significaba esto en la Ingeniería de Caminos? Pues algo verdaderamente extraño, como tantas profesiones o tantas actividades a las que nos hemos dedicado todos. Optó, en un momento adecuado, por pasarse a la Escuela de Ingenieros Industriales, que es donde después fue catedrático de nucleónica y de tecnologías nucleares, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de entonces. Todo esto era absolutamente normal. Bueno, pues en este contexto es en el que don Antonio Colino, como he dicho, acaba la carrera en el año 1971 y, tres años después de estar en los Estados Unidos, pues recibe un certificado profesional por la UCLA en Ingeniería Nuclear. Siguiendo con su aspecto académico, en el año 1991, hace su doctorado en Ingeniería de Caminos y, en los años 2008, obtiene el máster en Defensa Nacional por la Universidad del Rey Juan Carlos y el CSD. Pero en esos años que estuvo en los Estados Unidos, de 1972 al 75, pues se especializa en ingeniería sísmica, tecnología nuclear, recursos naturales y medio ambiente. En el grupo Endesa, en 1975, participa en el proyecto de la central nuclear de Vandellos II. Entre los años 86 y 88 está en las oficinas centrales, la Westing House, en Pensilvania. Entre 1988 y 1996 sirvió como director de los proyectos de centrales nucleares avanzada del Instituto Nacional del INI y coordinó las actividades de ocho de las empresas en actividades nucleares, en países de Europa, de África y de Asia. Fue posteriormente presidente ejecutivo de Enresa y ahí participó más que activamente en el desmantelamiento de la central nuclear de Vandellos I, proyecto pionero en el mundo en ese momento. Hizo la ampliación de las instalaciones de almacenamiento de residuos radioactivos de baja y media actividad del Cabril en Córdoba. Formó parte, desde el año 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear. Ha estado en numerosas posiciones asesoras. No quiero profundizar más para no quitarle tiempo a él, puesto que hemos venido a oír su conferencia. Pero desde una perspectiva académica podemos afirmar que desde el año 2004 es académico de número de esta Real Academia de Ingeniería, de la que fue secretario general desde el 15 al 19. Y hoy nos honramos en tenerlos de presidente y formar parte de la Junta Rectora del Instituto de España. Entre sus trabajos, más directamente de escritura, podemos decir que su colaboración ha sido extraordinaria en su condición de director del Diccionario Español, primero de la Energía y después del Diccionario Español de Ingeniería. Esta es una de las grandes tareas que estamos realizando en todas las academias. El gran ingeniero de caminos, Leonardo Torres Quevedo, ya quiso que se hiciera un diccionario de Terminología Científica y Técnica desde el año 1910. Se han pasado mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, pero ya en este siglo XXI, pues prácticamente todas las academias se están haciendo aquí una tarea importante. Y en ellas, pues la que está haciendo don Antonio Colino es verdaderamente extraordinaria. Es también vocal miembro del patronato del Instituto Cervantes en representación de la Universidad y de las Reales Academias. Y en cuanto a sus distinciones, pues podemos recordar que es medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, medalla de oro de la Sociedad Nuclear Española, Cruz de Plata de la Guardia Civil y encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica. Muchísimas gracias, Antonio, querido compañero, por haber aceptado esta invitación del Instituto de Estudios Madrileños para cerrarnos este ciclo sobre las reales academias nacionales de España. Muchas gracias, María Teresa, Paco, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este acto, que ha sido un poco trabajoso para nosotros. Ha habido un momento que odiábamos a vosotros porque nos habéis hecho poner en limpio todos los papeles que teníamos sobre la historia del Palacio, de las murallas, de las vías de agua, sobre nuestra academia. Somos una academia joven, de 30 años, y nos ha servido para poner en limpio todo esto. Yo voy a leer solamente una pequeña parte de lo que hemos escrito. He sido ayudado, podría decir, a Naber y a Naval, y ya saben quiénes son los que me han ayudado a escribir todo esto. Yo no estoy acostumbrado a leer. Aunque he dado miles de conferencias, no me gusta leer las conferencias. Lo tengo escrito, no voy a tener mal, y me escaparé de vez en cuando. Me llaméis la atención si me escapo mucho, pero te lo entregaré escrito. A ver, estamos en el Palacio del Marqués de Villafranca. Este palacio se sitúa en el barrio de San Andrés, que la iglesia de San Andrés está ahí cerquita, uno de los barrios más antiguos de Madrid, y uno de los proyectos de la oligarquía y la nobreza desde la Edad Media. Y, sobre todo, a partir del establecimiento en la corte con Felipe II en 1561. Los marqueses de Villafranca, junto con la Casa del Infantado, serán los principales impulsores de la organización de esta zona de Madrid. Los Villafranca son una de las familias más ilustres de la aristocracia española. El marquesado de Villafranca del Bierzo es un título concedido en 1486 por los reyes católicos. Con el segundo marqués, el título pasa a la Casa de Álvarez de Toledo. En 1623, el quinto marqués de Villafranca recibe la grandeza de España. Durante el 16 y el 17, los marqueses de Villafranca hicieron carrera militar y desempeñaron cargos de prestigio en diversos territorios de la monarquía hispánica, sobre todo en Italia. Fueron capitanes generales de las galerías en Sicilia y Nápoles, gobernadores de Milán y virreyes de Sicilia y Nápoles, donde entroncaron con los médicis y los colonos. Fueron un nudo esencial en las relaciones entre España y Italia durante el Renacimiento. Entre 1608 y 1653, los marqueses de Villafranca adquieren terrenos en el barrio de San Andrés, sobre todo en la manzana comprendida en las calles Cruz de San Roque, Redondilla y Mancebos, para instalar en ella sus casas principales. Esta política de adquisiciones comienza con el quinto marqués y finaliza con el séptimo marqués. La asociación de la familia con esta zona fue tan intensa que a principios del siglo XVIII se cambia el nombre de la calle Cruz de San Roque por el de don Pedro, en recuerdo del quinto marqués de Villafranca. O sea, la calle se llama don Pedro, marqués de Villafranca, el quinto marqués, que era hijo del cuarto marqués, don García y de Victoria Colona de Ipariano, hija de Ascanio Colona, duque de Ipariano y Juana de Aragón. Nació en Nápoles, donde su padre llevó a cabo una política de adquisiciones de rentas y tierras agranezcadas. Se convierte en marqués de Villafranca tras la muerte de su hermano en 1569. Fue una figura clave de la política y la estrategia militar española en Italia, el Mediterráneo y el Atlántico. Combatió con las tropas de Juan de Austria y Alejandro Farnesio en las campañas flamencas y participó en la campaña de las Azores en la Armada del Marqués de Santa Cruz. Obstentó los cargos de capitán general de Galera de Nápoles, capitán general de la Mar, virrey de Cataluña, Sicilia y Nápoles, embajador de Felipe III en París y gobernador de Milán, y pertenecía al grupo íntimo del duque de Lerma. Durante sus estancias en Italia, acercó a los barqueses de Villafranca al mundo y la cultura del pleno Renacimiento. Muy pronto se contagiaron del gusto artístico italiano y se esforzaron en mantener un alto nivel de encargos artísticos con los que reunir ricas colecciones de objetos, cuadros, esculturas, tapices y objetos suntuarios, en sus casas napolitanas y romanas. La mayoría de estas piezas llegaron a España en 1620 a retirarse el quinto marqués de la política activa. Puedo decir que ya el sexto marqués, harto de guerras y peleas en América y en Nápoles, dijo que él se venía y se quedaba en la corte. Y es por lo que empieza lo del palacio del marqués de Villafranca por aquí. En un inventario del Guadarrupa de don Pedro, 1624-1625, sabemos que algunas de estas obras se encontraban en su residencia de Madrid. Eran sobre todo pinturas religiosas, muchas variantes de la Virgen con el Niño, sagradas familias, pasiones o escenas del Antiguo Testamento. Aquí acumulaba hasta 35 obras de los hermanos Procacini, siendo uno de los grandes coleccionistas de estos pintores. Tras la muerte de don Pedro, se celebró en 1736-1737 una almoneda, dispersándose las pinturas y esculturas que se encontraban en Madrid. Las piezas más importantes y variosas fueron compradas por personajes relevantes de la corte, como el marqués de Carpio y algunos otros tapices fueron al buen retiro, que han llegado hasta nosotros formando parte de la colección de patrimonio nacional. Me voy a centrar ahora en los dos grandes tesoros que aberga este palacio, su muralla cristiana y sus viajes de agua. La muralla cristiana. En el cancionero popular madrileño se menciona que fui sobre agua edificada y mis muros de fuego son. Esto se explicará ahora. ¿Por qué hablan de agua edificada? Madrid está en una planicie sobre la cuenca del Manzanares. Es una planicie que tiene mucha agua. Mucha agua tiene la superficie de Madrid entre 600 y 700 metros. Por eso se construye aquí la ciudad de Madrid. Podemos decir, vamos a hablar de cinco murallas que están en los planos, que se pueden ver. Hay una primera muy árabe, de Mohamed I, en el 852. Una segunda muralla cristiana, de Alfonso VII, en el 1100. Luego, la siguiente muralla, que se llama ya Cerca del Arrabal, por los Reyes Católicos, en el 1498. La cuarta, la Cerca de Felipe II, en el 1567. Y la quinta, Cerca de Felipe IV, en el 1625. Esto condiciona la M10, la M20, la M30, el metro de Madrid, las estaciones, las puertas, los nombres de las calles. Todo esto viene condicionado por el trazado de estas murallas y cercas. Y no me puedo contener, hacer una anécdota, que es un error que cometemos todos los madrileños cuando vamos a la Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente es el jardín de Oriente del Alcázar que construyó Mohamed I, que estaba a oriente del palacio que estaba sobre la cuenca del Manzanares, que está a un kilómetro para allá, el palacio real. Madrid no pudo crecer hacia el occidente porque estaba el río Manzanares y creció hacia oriente. Con lo cual, el palacio de Oriente se convirtió en la cosa que estaba más occidente de Madrid, porque Madrid ha ido creciendo siempre hacia occidente. Entonces, los madrileños, cuando decimos que vamos a la Plaza de Oriente, vamos hacia occidente. Es una anécdota de la historia. Hay muchas más, pero no voy a tener tiempo de contarlas todas. La primera muralla fue el recinto islámico que nació con la fundación de Mairit en la segunda mitad del siglo IX, 852, por orden del emid Mohamed I. Y Mairit estaba formada por la ciudadera Almudaina, a apuntar el nombre de Almudaina, que no superaba las cuatro hectáreas, cuatro hectáreas son cuatro campos de fútbol, levantado en el borde occidental del cerro de la Alcazar. El primer recinto de un hallazgo existente en Madrid ocupó únicamente la colina de la Almudena, que todavía no se llamaba así. Se situaba entre los terrenos de la Plaza de la Almería, intersección de la Calle Mayor y Bairén, Palacio de Uceda, Cuesta de la Vega y Catedral de la Almudena. Eso es lo que hay hoy. Pero donde se puso a caballo Mohamed I es en una plaza que nadie va a verlo, que está entre el Palacio de la Almería, el Palacio Real, la Almería y la Catedral de la Almudena. Hay un gran espacio plano, que hay una brandilla al final, que nadie va, y ahí es la vista que vio Mohamed I y la que le indicó a que hay que construir una caza para vigilar todo este valle. La muralla de este primer recinto tuvo una longitud de unos 760 metros, o sea, muy poquito, y dispuso de dos o tres puertas, que son seguras la de la Vega, la Cuesta de la Vega, el Arco de la Almudena, que todavía no se llama Almudena, mientras que es solo hipotética la tercera de la Sagra. Estudios arqueológicos de estos tramos descubiertos hasta el momento confirman esta noticia y nos dicen que la muralla fue una obra emiral, con posibles reparaciones y adicciones en época califal. Los restos conservados de la Cuesta de la Vega tienen 120 metros de longitud, unos 8 metros de altura y 2 metros de grosor, aunque en algunos puntos alcanzan los 2,6 metros. Esto se puede ver, algunas de estas piedras, en la gilora de la Catedral de la Almudena, en la Cuesta de la Vega, hay un jardín a mano izquierda, y hay algunas piedras que son las piedras del primer Madrid del año 852. La muralla cristiana. Mairit es conquistada definitivamente en 1085 por Alfonso VI. Y entre finales del siglo XI y principios del XII se levanta un nuevo recinto para proteger los arrabares de este Mairit. Esta es la muralla, que veremos, que es la muralla cristiana, que es la verdadera muralla de Madrid. En 1212, con la Batalla de las Navas de Tolosa, la línea fronteriza avanza desde el Valle de Tajo, va bajando al sur hasta Despeñaperros. Y a partir de este momento, la muralla pierde su función defensiva. Madrid se había estado en el frente al ser conquistado, y las Navas de Tolosa, más al sur, ya deja de haber necesidad de muros defensivos. Por eso, a partir de ahora, ya no se llaman murallas, se llaman cercas, que tienen motivos, que es curioso, de pandemia, para proteger a los ciudadanos de las pandemias. Eso suena a lo de la pandemia, ¿no? Pues para protegerse de las pandemias y de las cóleras y de lo que hubiera en esa época, se hacen vallas donde se, como ahora se hace, se confinaba a los ciudadanos. Si un trazo entre la valla de la Arravar y la valla de no sé qué estaba contagiado, se cerraba y ahí se quedaba. Eso no suena que sí. Bueno, comienzan a utilizarse estos muros que había, que ya no tienen carácter defensivo, empiezan a utilizarse, como en otras muchas ciudades del mundo, como muros para construir nuevas casas. Y por eso ha habido muchísimas murallas antiguas en el mundo que se han salvado, aunque no se vean, pero están salvadas. Y es porque están metidas entre los muros de las viviendas que utilizan estos muros para, como se puede decir, que contrafuertes, ¿no? Y en algunos sitios sí que se han atrevido a quitar las casas y han aparecido las murallas. Claro, el resultado de que arrimaran, que se llama arrimos, arrimaran las casas y a las manzanas hacen que todos los edificios sean alargados. Todos los flancos del rincón murallado dispusieron de esfuerzos defensivos excavados en el terreno o elementos naturales que cumplían idéntica misión. Y así vemos que la cava de San Miguel, la calle Cuchillero, la cava baja, la cava, todas estas son vertientes de... son accidentes naturales que protegían a las murallas. Nosotros estamos ahora fuera de la muralla. La muralla está a diez metros aquí. Nosotros estamos fuera de la muralla. Esto era las alcantarillas. Aquí echaban las aguas. Y luego ya veremos... Esto es como las murallas. Aquí estamos ahora fuera del Madrid de 1100. El otro tesoro que tenemos aquí son los viajes de agua. Ahí está. Los viajes de agua formaron la red de abastecimiento de agua a Madrid hasta que llegó en 1851 el canal de Isabel II. Estos muros de agua de tradición persa, árabe, y llega aquí, se basa en los canats, ¿no? Y se han ido construyendo canats y estos canats que luego veremos van formando una red que por estar subterránea sí que servía para aguantar los asedios porque el enemigo de fuera no podía hacer como hacía siempre en todos los asedios cortar el suministro de agua porque el agua de dentro de la muralla lo sacaban subterráneamente con lo cual eran ciudades muy difíciles de conquistar. Se hacen las redes de canales, ¿no? Y esta red de canales llegó vete pasando eso ha salido el... Es esta red de canales llegan desde la plaza Castilla tiene hablan entre 140 y 170 kilómetros de longitud y son unos canales que veréis luego que los techos son permeables como os he dicho que en Madrid por estar a la altura sobre el nivel fráctico y también muy alto hay mucha agua entonces construían lo que se ve ahí las galerías eran permeables el agua se filtraba y caía en el canalillo de abajo y se repartía entonces estos canales unían todos los centros importantes de la ciudad desde luego todos los palacios conventos edificios importantes estaban conectados por agua pero también se puede decir que como se indica la figura que también puede ir alguien por los canales de un sitio a otro hay tradiciones novelas leyendas las que se quiera estos cuatro canales principales tienen nombre el de Amaniel en 1619 el de Aborñigal Alto en 1612 Aborñigal Bajo en 1612 Fuente Castellana en 1613 empieza a haber problemas cuando Carlos III empieza a urbanizar Madrid y hace el alcantarillado porque el alcantarillado empieza a contaminar las aguas como las aguas eran naturales que permeaban y caían en los viajes de agua empezaba a caer agua de las alcantarillas entonces eso ya forzó que en 1851 se hiciera el canal de Isabel II también es verdad que los canales se dividían en los viajes de agua de agua fina y agua gordas todavía sigue hablando la gente de las aguas finas de agua gorda parece que lo que tiene que ver es que veis que son muy largos como hasta 170 kilómetros entre todos ellos claro las aguas se iban depositando al final entonces cuando la gente adquiría el agua de los canales por la calle esa que la calle que hay justo enfrente de la puerta de la academia se llama la calle de las aguas y veréis que está pintado la misma figura que está ahí ¿no? si cogían el agua aquí que era el final de los de las vías de agua a lo mejor llevaban ya 20 kilómetros llegaban todas las sales llegaban aquí con lo cual el agua que se cogía aquí era agua gorda porque tenía muchas sales si el agua la cogías vamos a decir en lo que hoy es Plaza de Castilla pues como era al principio pues era agua fina esas son ¿has pasado? ¿qué está pasando? bueno entonces sobre estas dos grandes obras de ingeniería que son las murallas y y las vías de agua se construye este palacio entonces en el siglo en el siglo 18 con el octavo marqués se produce un punto de infrensión en la residencia madrileña y así José Fadrique Álva de Toledo y sus sucesores abandonan la carrera militar y se convierten en cortesanos se instalándose definitivamente en la corte y así comienza la transformación de las casas principales de palacio que las obras se llevaron a cabo entre 1717 y 1734 por el décimo marqués el arquitecto encargado de su diseño fue Francisco Ruiz discípulo de Felipe Sánchez que realizó otras obras como la Basílica del Pilar en Zaragoza la Enfermería de la Orden Terciaria de Madrid el Panteón de los Duques del Infantado en Guadalajara el palacio ocupa una superficie mayor que el edificio actual o sea nosotros en la academia debemos de ocupar la décima parte de lo que era el palacio porque el palacio comprendía los números 8 10 12 y 14 de la calle de Don Pedro y se prolongaba por Redondilla con cocheras jardines y caballaderizas y continuaba por la calle Mancebos donde había una casa para el servicio independiente del edificio principal ocupaba una gran superficie con una planta compleja distribuida en torno a 3 patios el palacio es importante saber pero luego veremos que tiene 3 patios habéis entrado por un patio el central pero hay otro patio allí y otro patio al otro lado del patio central para que veáis la magnitud que tenía el palacio contaba con varios accesos dos puertas gemelas en la tal número 8 están la puerta principal si salga ahí veréis que tiene más columnas en la puerta y un gran paso hacia el jardín y una puerta en Redondilla el palacio era famoso por su colección de arte especialmente por su salón de los Moncada en el que había 74 pinturas y otras obras relacionadas con los linajes familiares 20 de estas pinturas narraban las principales hazañas militares de la familia 48 eran pequeños retratos en cobre 12 bustos en bronce de los miembros de la casa de Moncada la colección fue formada por los decimosegundos marqueses en concreto por la marquesa María Tomása Parafós que fue académica de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y tenemos que hacer una parada en la historia ya que en este palacio en el siglo 18 se casó el decimoprimer marqués de Villafranca el 11 con su prima bueno el marqués de Villafranca era un Álvarez de Toledo y se casó con su prima que era María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo prima que era la duquesa de Álva la 13 el matrimonio se convirtió en el más poderoso acaudarado y titulado de Reino de España que hemos comentado antes eran marqueses de Villafranca que era el titular eran duques de Álva duques de Osuna y otros 30 títulos más y no tuvieron hijos que eso también cambia a la actual historia aquí están para decir los novios que luego se casaron aquí y se casaron en este palacio la duquesa de Álva y el marqués los cuadros son de Goya que tiene que ver mucho con el palacio y los cuadros y la historia esto no cuesta aquí pero lo voy a decir es la duquesa de Álva la que según las leyendas es la maja vestida y la maja desnuda que era amiga de Goya Cayetana y su familia vivieron a caballo entre sus dos tenían muchas propiedades y se casaron aquí pero vivían en el palacio de la Moncloa en el palacio de Buenavista cuartel general del ejército ahí en Cibeles y mandó edificar otros muchos edificios la duquesa de Álva acostumbraba también alternar estas residencias con una tercera propiedad el palacio de los duques de Álva ubicado en Pedraíta y ahí se reunían y tenían terturias con Gaspar Melchor de Jovianos y el pintor Francisco de Goya María del Pilar Teresa Cayetana de Silva decimotercera duques de Álva nació el 10 de junio de 1762 en Madrid en la casa de los duques de Álva ubicada en la calle del mismo nombre y era hija del matrimonio Francisco de Paula de Silva y Álva de Toledo veis como se van repitiendo apellidos y que era duque de Huesca otro título que suena hoy y de María del Pilar Ana de Silva y Sarmiento hija del octavo marqués de Santa Cruz siendo bautizada unos días después su madre se ocupó de su educación intelectual consiguiendo que la duquesa de Álva fuera dueña de una exquisita preparación cultural pero se quedó huérfana muy pronto de padre entonces su abuelo casó a la duquesita a los 12 años de edad con su primo José María Álva de Toledo y Gonzaga un décimo marqués de Villafranca y ya era duque de Mirasidonia aquí es donde se juntan los grandes ducados se juntan pero se casa con 12 años el marqués de Villafranca y duque de Mirasidonia era un joven distinguido cultivado melómano y muy vinculado con la realeza por su amistad con no Gabriel el más querido de los hijos del rey Carlos III de España un hecho de enorme importancia en la vida de la duquesa fue el fallecimiento de su abuelo el decimos segundo duque de Alba don Fernando Silva Álvar de Toledo el día 15 de noviembre del 76 ya que a partir de ese momento pasa a convertirse en duquesa de Alba y es la aristócrata más influyente de su época es objeto de composiciones poéticas y anécdotas más o menos reales que ya contaré fuera de aquí cuando veamos la visita la decadencia de los marqueses de Villafranca y segregación de Palacio a lo largo del siglo XIX se van vendiendo las distintas casas de renta cercanas al Palacio en 1857-58 se encarga al arquitecto municipal Juan José Sánchez Pescador la transformación del Palacio abriéndose un nuevo acceso hasta el patio principal actual entrada principal la zona nuestra por donde habéis entrado la zona que queda en el actual número 8 se convirtió en viviendas de alquiler o sea tanto lo que hay por arriba es también de alquiler y al otro lado también y tras la muerte de don Pedro Álvaro de Toredo y Palafox decimotercer marquera de Villafranca sus herederos subastaron la colección de arte y la gran biblioteca en París en 1870 e hipotecaron el palacio vendiéndolo en dos partes en 1872 traspasaron la propiedad del cuerpo principal al segundo conde de Belle que era Pablo que eran todos familias o sea era uno de los títulos de los marqués de Villafranca era conde de Belle sería un sobrino y este conde de Belle se queda con el palacio y el extremo oeste del palacio donde se situaban que es para allá donde se situaban las cocheras cuadras y jardín pasaron a manos de Juan Bautista Sofía y Maili y este sector fue utilizado como colegio de la congregación de Sagrado Corazón hasta que en 1901 fue derribado para levantar un nuevo colegio que sigue estando el nuevo colegio ahí una vez instalados en el palacio los condes de Belle deciden reformar su interior para actualizar su imagen y adaptarlo a los nuevos gustos contando para ello con los servicios de Arturo Mélida que eso lo veréis al lado por todos los sitios el arquitecto y el decorador renovó prácticamente todo el interior siguiendo un estilo estilo eclético también construyó la galería en Bernadero de hierro que podemos ver en nuestro actual patio voy a saltar varios Arturo Mélida nació en Madrid en el año 1849 polifacético artista que destacó por la singular personalidad de su obra siempre creativa y original inclusive a veces innovadora y que destacó como arquitecto pintor y escritor fue pintor de bóvedas de iglesias y techos de palacios y del corazón de los palacetes de la aristocracia medireña como en el caso del palacio de Villafranca por todo ello se puede considerar la figura de Arturo Mérida como artista completo una personalidad fuera de época que recuerda a destacados artistas de arrancimiento y como arquitecto ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una de las obras más importantes de Mérida fue la base de la estatua de Colón aquí en Madrid en la plaza de Colón y que por dicho monumento el rey de Portugal le otorgó la Cruz de Santiago también hay que decir que en la exposición de París fue el único arquitecto que le concedieron la medalla de oro y la gran cruz oficial de la Legión de Honor en París y ha sido el único arquitecto en la historia de España que lo ha conseguido ha tenido muchísimas obras en Madrid que es todo figura toda ahí las voy a leer y participó también en la restauración de San Juan de los Reyes en Toledo y en la decoración del palacio que nos ocupa hoy como veréis su firma por muchos sitios otros elementos a destacar de palacio el cuadro que figura es una copia oficial del cuadro de Rubens expuesto en el Museo de Louvre que estritura la regencia esto este cuadro representa un acto muy importante en la historia de España Enrique IV de Francia está entregando la regencia a María de Médicis su esposa la reina y el niño que está de abajo es Luis XIII Luis XIII se casa con una infanta de España hija de rey de España durante 25 años no tienen descendencia para cada 25 años tienen descendencia y la descendencia es Luis XIV pero Luis XIV se casa con otra infanta de España tía de la anterior y tiene al gran del fin Luis XIV dura muchos años con lo cual el gran del fin se aburre de esperar para suceder a su padre y tiene un hijo Felipe D'Anjou cuando en las fechas que hemos visto que empiezan a construirse el palacio de 1714 y 1734 la guerra de sucesión española ha sido alrededor de 1710 1711 la guerra la lucha entre Felipe D'Anjou y el chiqui Carlos D'Aust la gana Felipe D'Anjou y se convierte en Felipe V de España o sea que ese cuadro que hemos visto aquí es el origen ya que ahora está aquí Felipe VI se lo hemos dicho cuando ha estado aquí él lo sabe está Felipe V que viene aquí y ahora hay Felipe VI pero es por eso está ese cuadro ahí porque los borbones están llegando a España y por eso veréis en muchos sitios Enrique IV veréis cosas que tienen que ver con Francia porque es el momento que están llegando los borbones a España a ver otros ese es el cuadro ¿no? sí pasamos el cuadro es que no tengo tiempo de contar todo también en el palacio y y y lo hemos descubierto por casualidad hace muy poco vino una persona una profesora de la Universidad de Pontevedra miró esos dos techos que hay ahí que uno es mi despacho ¿no? y otro es el despacho del gerente que está por ahí también y dijo si estos son pinturas ella había hecho su tesis doctoral sobre un pintor Joaquín Bahamonde y eran dos pinturas que no sabíamos que estaban ya están catalogadas Bahamonde también fue un pintor que fue muy conocido en la sociedad marireña y tuvo mucha relación con la Emilia Pardo Bazán que fue el que la presentó aquí a Palacio y fue por lo que pintó pero murió muy joven a los 28 años en el palacio de Miras que era de el palacio de Miras famoso bueno sobre todo esto que hemos contado de palacio sobre dos grandes obras de ingeniería de mil años se ha constituido la Real Academia de Ingeniería que como sabéis en España hay academias las diez reales academias que formamos el Instituto de España ¿eh? Academias y muchas ¿no? puede que haya casi 600 academias pero hay diez de reales academias que mucha gente conoce a la española ¿eh? está la de medicina la de farmacia ciencias artes físicas y naturales por experiencia y legislación ciencias morales y políticas bellas artes económicas y financieras e ingeniería las diez creo que son bueno entonces lo has dicho tú ¿eh? que en las academias los ingenieros estábamos en todas las academias pero no teníamos una academia entonces ha habido un movimiento en todo el mundo occidental y se han ido desgajando academias de ingeniería entonces ya hay academias de ingeniería en casi todos los países pero se mantienen las academias antiguas las diez que he mencionado en los países modernos Estados Unidos solamente hay tres academias la de medicina la de ingeniería y la de ciencias y verdad que la Casa Blanca no hace nada si no hay un informe de estas tres academias son mucho más grandes que nosotros ¿eh? nosotros somos unos 50 académicos podemos llegar hasta 60 ¿eh? pero en las academias americanas son 3.500 cosas eso es lo pero sí que son los órganos consultivos de los estados entonces por real decreto 859 del 94 del 29 de abril se crea la academia de ingeniería se puede decir que desgajándose de la academia de ciencias porque muchísimos académicos de ciencias eran de eran ingenieros entonces es la primera academia y única academia que creada bajo el reinado de su majestad don Juan Carlos I constituye la academia de ingeniería una corporación de derecho como vamos una corporación de derecho público con personalidad jurídica el presidente de todas las academias españolas de reales academias es el rey y además figura en la constitución tiene como fines promover la calidad y la competencia que la ingeniería española y fomentar el estudio la investigación la discusión y la difusión de las técnicas y sus fundamentos científicos y sociales sus primeros académicos fueron nombrados por orden ministerial del 1 de diciembre del 94 se designaron por el ministerio de educación a propuesta del instituto de la ingeniería de España 18 académicos las universidades 7 académicos el instituto de España 6 académicos y la secretaría de estado de universidades y investigación 5 académicos desde su creación y hasta principios de 1999 la academia estuvo bajo el protectorado del ministerio de educación siendo su presidente el secretario de estado de universidades y investigación quien delegó la presidencia del académico excelentísimo señor Donerías Ferrer que era secretario de estado pero era también ingeniero agro por eso fue nuestro primer presidente a partir de entonces ya hemos procedido a ir nombrando nuevas juntas pero ya es por votación y hemos tenido varias renovaciones creo que 6 y en la última votación del año 19 fue elegida una nueva junta que en teoría estaría hasta el 23 y que está persiguida por mí el 14 de julio de 2003 su majestad el rey Don Juan Carlos I tuvo a bien conceder el título de real a la academia de ingeniería este hito histórico se había acompañado por otro igualmente importante cuando el 11 de diciembre del mismo año su majestad de rey presidió la sesión pública en la que tomó posesión como académico de honor el expresidente de gobierno excelentísimo señor Don Leopoldo Calvo Sotero y Bustero ingeniero de caminos aquí lo puedo ya que has hablado tú es decir que ingenieros de caminos había dos ingenieros de caminos que han sido presidentes de gobierno Sagasta Mateo Sagasta de Logroño ingenieros de caminos y el reporte de Carlos hay una anécdota que no costaba luego en acta de los abogados del estado que para celebrar creo que era no sé si el centésimo aniversario de los abogados del estado fue a visitar que supongo que es el director general de derecho jurídico del estado fue a visitar el jefe de los abogados del estado fue a visitar a Calvo Sotero que era ingeniero de caminos y le dijo el fundador del cuerpo de los abogados del estado había sido firmado por el presidente de gobierno Mateo Sagasta ingeniero de caminos entonces Calvo Sotero cuando el abogado del estado le dijo que los abogados del estado habían suministrado al estado español no sé cuántos ministros no sé cuántos directores generales no sé cuántos subsecretarios muchísimos abogados del estado Calvo Sotero le dijo sí pero firmó vuestro nacimiento un ingeniero de caminos y aquí yo soy ingeniero de caminos eso como ha dicho todo es ingeniero de caminos pero bueno vamos a decirlo que no cueste en acta durante los primeros años de funcionamiento fueron de su preocupación constante de esta corporación que se asignase una sede acorde con sus necesidades y debidamente de colosa no obstante la academia disponía de escasas dependencias en la antigua escuela de ingenieros de caminos en el retiro en la calle Alfonso XII de Madrid y contamos con la ayuda de consejos superiores de investigación científica la Universidad Política de Madrid todas sus escuelas técnicas superiores de ingeniería aeronáuticos industriales minas navales sitios de comunicaciones institutos de ingeniería de España y las reales académicas de Bellas Artes de San Fernando ciencias altas físicas naturales de la historia nacional de medicina y nacional de formación todas las academias nos ayudaron al principio porque para celebrar estas sesiones no teníamos sitio entonces hemos sido transhumadas éramos nómadas por las academias y no fue hasta final de 2003 tras el incesante trabajo de búsqueda de nuestro segundo presidente electo el académico Enrique Alarcón que era ingeniero de caminos cuando se identificó el inmueble de don Pedro X como lugar potencialmente adecuado para satisfacer las necesidades de la ya entonces Real Academia sin embargo no fue hasta el 7 de junio de 2005 cuando Patrimonio del Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia cedió para su uso a la Real Academia de Ingeniería la parte pública pequeña del Palacio del Marqués de Villafranca que forma parte del Patrimonio Histórico Español eso como hemos comentado antes con la condición sin ecuano de que la Academia debía asumir la responsabilidad de allegar los fondos necesarios para la seguridad de la habitación el Palacio está situado en el número 10 de la calle de don Pedro en pleno casco histórico de Madrid muy cerca de la calle Bailén las Vistillas y el Palacio Real su construcción comenzó en el siglo XVII y fue terminada como hemos visto en el XVIII por el quinto marqués de Villafranca don Pedro Álvarez de Toledo a quien se debe su nombre la calle paralelmente a las gestiones para conseguir la sede se abordó la creación de la fundación Pro Rebus Academy cuya constitución se formalizó el 9 de mayo de 2005 inscribiéndose en el registro de fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencias por orden del 1 de julio del mismo año y el secretario de esta fundación es como la historia de la academia sigue estando aquí está ahí sentado yo creo que tenemos que contar también que la parte histórica es Luis Alberto Petit ¿no? está aquí sentado Luis Alberto nos acompaña en todas en todas las actuaciones sabemos que siempre hay un académico porque está Luis Alberto muchas gracias el objetivo de la fundación es respaldar respaldar las actividades de la Real Academia de Ingeniería y contribuir a su sostenimiento apoyándose en la ayuda de empresas instituciones interesadas en el desarrollo y la mejora de la ingeniería como podéis ver ahí figuran pues todas las empresas que nos apoyan y podéis ver que son las más importantes de España la Real Academia de Ingeniería se hizo cargo del proyecto de rehabilitación tras movilizar los fondos necesarios para ello a los que contribuyeron en el Ministerio de Fomento a través de su 1% cultural y en una importante medida algunas de las grandes empresas integradas en la fundación y así podréis ver pues que este salón si habéis visto la puerta creo que se llama Villarmir hay un salón que se llama Telefónica y otro salón por allí que se llama Repsol entonces ¿quién financió estos salones? pues no ya lo podéis saber su majestad el rey Juan Carlos I inauguró después de las obras inaugurando oficialmente la sede de la Real Academia de Ingeniería el 16 de noviembre de 2010 esta es la foto que nos hicimos los académicos con el rey la Academia de Ingeniería que ya teníamos éramos reales y ya teníamos sede ingresamos en el Instituto de España con fecha de 14 de julio de 2015 según decreto 536-2015 del 26 de junio su integración en el Instituto de España fue un reconocimiento de la trayectoria de sus miembros y las actividades de esta también supuso para el Instituto una ampliación de sus capacidades actuando en cumplimiento de sus objetivos y fines de interés público desde su creación la Academia ha venido trabajando con continuidad y rigor en cumplimiento de los fines que tiene encomendados la Academia mantiene una importante actividad mediante las sesiones públicas las conferencias mesas redondas publicaciones y ha conseguido integrar el apoyo de las administraciones públicas incluyendo las universidades junto a la sociedad civil y los grupos empresariales más destacados rápido la Real Academia de Ingeniería recibió la visita de su majestad el rey don Felipe VI el día 14 de octubre de 2019 con motivo de la apertura del curso de las reales académicas del Instituto de España de sus primeros años de vida la Academia de Ingeniería ha tenido reconocimiento internacional a ser admitida como miembro del International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences CAETS y además organizamos en 2017 organizamos el Congreso Mundial de las Academias de Ingeniería aquí en Madrid y también somos miembros del European Council of Academies of Applied Sciences Technologies and Engineering EUROCASE ya son las Academias Europeas organizaciones con las que colaboramos y contribuimos con actividades dentro de sus plataformas Educación de Energía e Innovación Actividades de la Ingeniería las sesiones académicas se distribuyen en sesiones internas y en sesiones públicas que cuentan con audiencia externa a los académicos estas últimas se dirigen a la difusión de la Ingeniería y en ellas se tratan temas de relevancia tanto técnica como social y económica como reconocimiento al insigne labor de personas que dedican o han dedicado sus esfuerzos en favor del desarrollo de la Ingeniería y por tanto de su contribución al progreso de la sociedad y la Real Academia de Ingeniería ha establecido los siguientes premios y distinciones premios Agustín de Betancur y Juan López de Peñalver dos ingenieros ilustres que esto al principio no eran ingenieros de caminos pero crearon la Escuela de Ingenieros de Caminos Agustín de Betancur que sabéis que acabó siendo mariscal de los ejérritos del Zar y uno de los constructores de San Petersburgo y que los ingenieros civiles de Rusia son ingenieros de caminos canales y puertos porque el que fue una de las dos escuelas fue el mismo el Agustín que es de Puerto de la Cruz en Santa Cruz de la Edición el premio Academia Directa que se encuentra ya en su 19ª edición se dirige al reconocimiento por la Academia de aquellas empresas cuya actividad se fundamenta en la ingeniería y la innovación tecnológica ayer solo adjudicamos a una empresa que no conoce a nadie Ersil que aunque parece que es extranjera es el de Herminio y Sil de Silvino o sea se llama Ersil pero que ha salvado miles y miles de vidas de españoles y de personas de otros países porque cambiaron todas sus líneas de fabricación y empezaron a hacer respiradores habéis oído hablar que no había respiradores en los hospitales pues cuando dejó de haber respiradores es porque la empresa Ersil que está aquí cerquita de Madrid en Neganés cambió su línea de productos y lo cambió todo a hacer respiradores y ha salvado miles de vidas en España y siguen vendiendo miles de respiradores a otros países del mundo y ayer les conseguimos el premio de la Academia Directa también tenemos el ingeniero laureado ganadón que se otorga a aquellos ingenieros e ingenieras que vayan realizando una actividad profesional que pueda considerarse como referente a nuestra sociedad y como modelo capaz de sustituir la vocación técnica de las nuevas generaciones eso es esa entrega hace poco a María Teresa Esteban Bolea que ha sido la primera mujer en muchas cosas fue la primera mujer fue la tercera mujer ingeniera industrial la primera mujer directora general de medio ambiente la primera mujer portavoz de energía en el Parlamento Europeo la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Industria total Academia Directa a pesar de la importancia de la ingeniería en el bienestar y desarrollo de la sociedad sigue existiendo un gran desconocimiento en la sociedad española tanto de la importancia de la ingeniería como de las principales figuras y instituciones que han llevado a la ingeniería española a las primeras posiciones a nivel internacional por ello la Real Academia de Ingeniería ha creado el programa Grandes Figuras de la Ingeniería dirigidas a identificar consolidar y difundir la cultura técnica española el programa se desarrolla en diversas actividades como los homenajes de la Real Academia de Ingeniería destinados a honrar la memoria histórica de muchísimos personajes e instituciones de pasado relacionadas con la ingeniería pues por ejemplo el Instituto Observatorio de San Fernando de la Armada de la Marina las las minas de de León como se llaman se me ha olvidado el nombre las minas de oro de León de los romanos las médulas las médulas el puente de Alcántara el puente de Alcántara se sabe todo 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 del puente de Alcántara quienes lo construyeron quienes pagaron como se llamaban los trabajadores los sombreros quien era el rector que lo mandaba es curioso el puente de Alcántara que es una maravilla sí que se sabe todo acuesta los archivos no sé lo tenéis vosotros por ahí hay archivos de todo y ahora voy a hablar aquí de la ingeniería esto es queremos que el ser conozca la ingeniería la sociedad sí que disfruta de todo pero una persona desde que se levanta hasta que se acueste incluso mientras duerme depende de cosas hechas por ingenieros cuando te levanta cuando estás durmiendo en una casa que solamente han hecho ingenieros pero cuando enciende la luz hay miles de ingenieros detrás de ese enchufe cuando abres el agua hay miles de ingenieros detrás de ese grifo pero vas a la cocina y empiezas a calentar cosas todos los aparatos que usas los han hecho ingenieros si bajas el ascensor son de ingenieros si subes en un coche en un autobús en un camión en un metro o el ave el avión o el barco son ingenieros pero cuando coges el móvil son ingenieros cuando llegas a la oficina coges la tableta el ordenador son ingenieros pero cuando comes comes porque hay ingenieros agrónomos y la madera son los ingenieros forestales y los huevecitos de la gallina no lo ponen lo ponen la gallina pero lo controlan los ingenieros agrónomos o sea que la sociedad no reconoce el mérito que tiene la ingeniería incluso nuestros jóvenes no quieren estudiar cada vez hay menos jóvenes en el mundo occidental no solamente España que estudian carreras de ingeniería y todavía peor menos mujeres las mujeres llegaron a ser un 35% de los estudiantes de carreras técnicas ya la van bajando y en algunas escuelas españolas no llega al 10% el número de chicas en las carreras técnicas si no tenemos la técnica perdemos la soberanía todo lo que nos hablan de independencia y soberanía no sirve para nada si no controlamos la técnica y en este momento la técnica está controlada ya por India y por China con todo eso que significa luego hablaremos de todo lo que significa eso queremos incrementar la participación de las mujeres en las carreras técnicas y por eso hemos fundado un gran proyecto Mujer Ingeniería que luego tiene varios subproyectos y en este proyecto la presidenta del proyecto es la reina Leticia que viene aquí a trabajar no viene a entregar premios viene a trabajar nos reunimos con un consejo asesor que tenemos con las 15 mujeres ingenieros más destacadas de España las que figuran algunas ex ministras o vicepresidentas de gobierno o presidentas de grandes empresas en la nación ahí están algunas de ellas que es el proyecto Mujer Ingeniería un programa importante también dentro de Mujer Ingeniería es el mentoring que ponemos vamos a decir ingenieras de 45 o 50 años que ya son muy mayores con chicas ingenieras de 25 que acaban de entrar en la empresa para que las ayuden y las digan por eso se llama de mentoring es de tutela o de enseñanza también hemos participado en el primer congreso nacional de la mujer en ingeniería y tecnología de la industria o sea hacemos muchísimas actividades para potenciar que las chicas se incorporen pero sabemos que tenemos que hacerlo no con chicas y con mujeres hay que ir a los niños cuando son larvas cuando tienen 9 o 10 años porque si vas a contarles su historia cuando ya tienen 15 ya han decidido donde quieren ir y si tienen 25 no le vas a decir que se cambian de un sitio a otro hay que inyectarles la tecnología cuando tienen 9 o 10 años tenemos otro programa de educación emprendimiento emprendimiento innovación e inversión que es aquí hemos ido a los maestros damos cursos para que los maestros de formación profesional de bachillerato aprendan las nuevas tecnologías para que se las transmitan ellos a sus alumnos el mejor amplificador que tenemos no es enseñar a 10 alumnos es enseñar a 10 profesores porque cada profesor puede enseñar luego a 100 alumnos y cada año más entonces tenemos un gran programa aquí nos apoyan muchos de estos programas lo financian las empresas que hemos dicho antes que estaban en el patronato ProRebus Academia también tenemos observatorios y tenemos el observatorio para analizar campos importantes de la actividad y tenemos el campo de energía e innovación tenemos el campo de la digitalización de los medios de comunicación está cambiando mucho los medios de digitalización bueno muchos de aquí cuando nacimos no había televisión ahora parece que tiene que haber televisión pero como está avanzando la televisión y una cosa que casi llega a asustar es que hay tales medios ya que ya se puede televisar algo que no ha sucedido y que no ha existido pueden montar cualquier cosa un partido de fútbol que no se ha jugado lo montan lo pueden hay tales medios ya de televisión inteligencia artificial tecnología de todo lo que se quiera que ya se puede dar en televisión algo que no ha sucedido y no hay quien lo note ya existe la tecnología es más no sé si mañana mañana tenemos aquí un seminario con Radio Televisión Española para observar cómo está cambiando la retransmisión de las ideas todos habéis visto que antes iban unos grandes camiones cada vez que había un partido de fútbol iban 10 camiones grandes no sé qué no sé tantos pues ahora va uno hace así lo coge lo manda a la nube y lo retransmiten a Singapur o a Sudáfrica o sea está cambiando el mundo a una velocidad vale estudios y proyectos en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible a ver voy por delante por dentro voy bien en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible se ha llevado a cabo un estudio que es la inteligencia artificial y tecnologías digitales como facilitadoras de los objetivos de desarrollo sostenible queremos que la inteligencia artificial que no es un fin por sí misma es una herramienta un objetivo que ayuda a todas las tecnologías ayuda a la biblioteca nacional puede ayudar a los archivos y por supuesto puede ayudar a los cohetes pero la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a condicionar todo hemos hecho un estudio y se ha comprobado que a los 17 objetivos de desarrollo sostenible si los cumplimos será gracias a las nuevas herramientas sobre todo las nuevas tecnologías disruptivas las grandes bases de datos los nuevos algoritmos y la inteligencia artificial ¿no? y también los estudios sobre emisión desde gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbón de la alimentación en España ya sabéis que lo que más contamina más que un coche es una vaca entonces países que creíamos que era muy limpio Nueva Zelanda es el país más sucio del mundo es el país más limpio si lo miras pero es el país que como tienen tantos millones de vacas pues son los que emiten más metano y más contamina que es curioso entonces la carne nos estamos alimentando de carne pero la carne necesita sobre todo la carne vacuna necesita un montón de agua y contamina un montón CO2 entonces oiréis por ahí de vez en cuando que hay que reducir el consumo de carne todo esto viene de estos estudios y otros objetivos que tenemos es el diccionario español de la ingeniería la primera industria de España no es el turismo ni la energía ni la banca la primera industria de España es el idioma el español la mayor plataforma tecnológica que tenemos y la mayor proyección que tenemos en el exterior es nuestro idioma porque hay casi 600 millones de señores bueno están para allá 200 millones de señores para allá que hablan el español nuestras empresas cuando compran empresas las suelen comprar en Hispanoamérica no las compran en Rusia ni en Chequia las compran en Hispanoamérica porque el idioma facilita mucho total que el flujo dinerario entre España y los países de habla hispana se ha multiplicado por cuatro respecto a lo que sería si no fuera el idioma español y los flujos de capital se multiplican por siete entre España y los países de habla hispana o sea fijaros si es importante el idioma aquí en la academia estamos haciendo el diccionario español de la ingeniería y hemos conseguido que nuestro diccionario de ingeniería español de ingeniería entre en el corpus de referencia del español entonces hay una plataforma que se llama Enclave de Ciencia del ministerio y de la academia española que ya incluye nuestro diccionario así cuando un neozelandés un polaco un checo entra a buscar una palabra en español que no está en el diccionario de la española que ni debe estar una palabra muy técnica el sistema va directamente a nuestro diccionario esperemos que en un tiempo entre también el diccionario de la academia nacional de medicina queremos que entre de farmacia y que entre en todos los demás pero ahora el único que está es el nuestro es más estamos en las reuniones que queremos que nuestro diccionario no sea del siglo XXI queremos que sea del siglo XXIII porque vamos a utilizar tales medios que nos vamos a ir al XXIII venga venga sigue hay colección también hemos recogido todo lo que ha hecho España somos un mundo que nos llaman de literatos y de poetas pero durante muchísimos siglos la tecnología del mundo ha sido española la primera circulnavegación del mundo la primera vuelta al mundo se hizo en español pero la primera globalización del mundo se hizo también en español o sea la primera fue el cano porque Magallanes no dio la vuelta porque murió a mitad del camino el que dio la vuelta incumpliendo las órdenes del rey de España porque tenían orden de no entrar en territorio portugués que era india entonces la subvaluación fue que hubo algunos que dijeron tenemos que volver por donde dice rey pero como no habían descubierto todavía la corriente de retorno por el norte de Japón pues desaparecieron los que no cumplieron la rey la zona de rey siguieron navegando hacia el oeste y pasando por debajo de África llegaron a tres años después 18 de ellos llegaron a San Lucas de Barrameda entonces queremos decir que todas las técnicas que había todos los buques se diseñaban con diseño español las armas eran con diseño español todas las fortificaciones que hay en el mundo son con diseño español es más en las antiguas provincias que no eran colonias eran provincias del imperio español hay 33 ciudades patrimonio mundial en el imperio francés inglés alemán belga no hay ninguna esto va va con mensaje no quiero decir eso hay 33 ciudades patrimonio mundial cuando los ingleses hacen sí hacen algo en en Estados Unidos ya hay no sé cuántas catedrales no sé cuántas universidades cecas fabricantes de moneda hay de todo en nuestras provincias ultramarinas arriba se dedicaban a matar indios y luego nos ajustan a nosotros pero bueno es que hay que decirlo hay que defenderse esto lo digo también cuando hay extranjeros entonces esta colección nuestro académico Manolo Silva lleva ya 8000 páginas no se ve bien hay que cada toma es un tomazo lleva 8000 páginas contando al mundo todo lo que ha hecho España y el desarrollo internacional ¿esa cuál es? ¿es el entorno internacional? la ingeniería no es un solo país la ingeniería no tiene fronteras o necesitamos tener relaciones internacionales he dicho que participamos en el Consejo Europeo de Ingenierías en el Consejo Mundial de Ingenierías incluso en el diccionario ahora hemos firmado convenios con los países de habla hispana que tienen Academia de Ingeniería México Venezuela Uruguay y Argentina y estamos intentando buscar organismos parecidos en otros países para hacer un diccionario pan hispánico de de ingeniería la Academia Instituto de España cuando combinamos las 10 academias en los temas importantes hacemos reuniones conjuntas si es un tema técnico vamos medicina farmacia ciencias e ingeniería y si el tema es más genérico pues vamos si hablamos sobre Alfonso X entonces vamos estas 4 con las otras 6 que son menos técnicas pero tenemos muchas cosas tenemos un nombre muy raro que es la Tetra K Tetra de 4 y Ak de Ak porque queda Tetra K no queda bien pero bueno las 4 academias técnicas hacemos muchas cosas y hemos hecho el COVID bueno si cambio el climático pero el COVID no lo sabe la gente claro lo hemos resuelto mucho las ingenierías los hospitales en un día lo han hecho los ingenieros el llevar oxígeno en los hospitales lo han hecho los ingenieros los respiradores lo han hecho los ingenieros las mascarillas lo han hecho los ingenieros y sobre todo los sistemas de predicción aquí tenemos sistemas de predicción con la COVID que podemos saber cómo va creciendo el índice si nos dan los datos reales que hemos encontrado que a veces nos daban datos reales pues si nos dan datos reales podemos predecir el futuro y que es también muy grave el pasado si nos dan los verdaderos datos con los nuevos algoritmos y con la capacidad que tenemos ahora de de ordenadores y los grandes datos podemos ver el pasado y ver el futuro y se ha cambiado la pauta de vacunación es porque los estudios que hicieron los técnicos dijeron hay que vacunar a esta edad no a la que estéis vacunando y por eso ha cambiado a veces las pautas de vacunación si fue primero o mayor luego ha pasado aquí pero es siguiendo las que han salido de los cálculos de de las academias tenemos muchas oye que hago tenemos muchos estudios tenemos muchas cosas con la administración hoy mismo esta tarde antes de que venais nosotros hemos firmado con con la comunidad de Murcia para ayudarles a resolver el problema con con el mar el mar para ayudarles a resolver porque claro los expertos tanto en hidráulica marina como en contaminación ambiental como uso del agua para agricultura pues claro los mejores expertos son están en esta academia unos dos académicos que además son expertos mundiales son tanto de la ONU como de la FAO como el que firma las declaraciones de las conferencias de las partes de mediante pues es un académico nuestro español o sea que participamos en varios observatorios y lo que quiero hacer terminar o hacerse diccionario lo que quiero terminar es que sabéis los objetivos de desarrollo sostenible nosotros en los estudios sabemos que la solución a casi todos ellos pasa por ingeniería por la técnica la técnica de todos los ingenieros y otros técnicos porque haya campos técnicos que ya no son de las ingenierías antiguas ya no se sabe de quién son porque la inteligencia artificial ya no sabemos de quién es hay muchos ingenieros de teleco hay ingenieros industriales hay mucho matemático hay mucho físico pero al final es técnica e ingeniería entonces quiero decir que queremos que la sociedad reconozca todo lo que hace la ingeniería en general que os he contado que es que es todo y además comunicamos que nosotros vamos a seguir trabajando en todos los campos que no voy a leer pero bueno lo veis ahí que tanto la gestión de energía el espacio la nanotecnología las telecomunicaciones la ciberseguridad la inteligencia artificial la digitalización de los medios la bioingeniería tenemos mucha cosa de bioingeniería aquí y al contrario luego no ahora las maravillas que están haciendo técnicos con nanotecnología que empiezan a poder reconstruir los los nervios vamos a decir los músculos incluso la médula espinal son técnicos que están con nanotecnología reconstruyendo genética y biotecnología en hongos y bacterias genética en vegetales recursos marinos oceánicos gestión del agua robótica y esos esqueletos para que puedan dar los señores que están en guía de ruedas puedan volver a andar con los esos esqueletos e ingeniería hospitalaria muchísimas gracias si todavía alguien tiene ganas sería dar una vuelta muy rápido para que toquéis la muralla y los los conductos de agua muchas yo quiero solamente despedirme porque tengo que abandonaros ya pero muchísimas gracias a don Antonio ha sido un lujo como nos ha contado la historia de este edificio y por supuesto la historia de la ingeniería en España que esto es un sinfín porque indudablemente cada día dependemos más de ella muchas gracias por todo de parte de todo el Instituto de Estudios Madrileños estamos encantados de haber estado esta tarde aquí con todos ustedes Paco nos vamos a dar un paseo por el palacio muchísimas gracias enhorabuena y nos da mucha alegría haberos hecho trabajar para que conozcamos mejor la historia del edificio gracias gracias y nos da mucha alegría